Pero bueno, déjeme saludar a los amigos y amigas de la mesa de diálogo, agradeciéndole también a Elisa Quirós, Elisa Quirós que nos acaba de enviar un superchat de 20 dólares, dice saludos gente desde Santa Rosa, California, prefiero dártelo a ti que a la voz aguardientosa de Cacarraqui. Gracias Elisa, ¿qué se toma? Gracias por el piroco. Bueno, a ver, déjenme saludar a la historiadora Carla Mote, a quien respeto, a quien admiro y a quien le agradezco que le cumpla a esta audiencia de Sin Censura esta noche. ¿Cómo estás mi querida Carla? Buenas noches, te saludo con mucho gusto. Muy bien, querido Vicente, pues muy contenta yo siempre de estar platicando contigo, con los compañeros, compañeras de la mesa y por supuesto con la audiencia de Sin Censura. Muchas gracias siempre por la invitación. Gracias querida Carla, déjame saludar también al maestro Jairo Calixto Albarrán, gran periodista, gran personaje y sobre todo gran amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás mi querido Jairo? Ah, mi querido maestro, ¿cómo andas? Te mando un gran abrazo también a Carla y a quien más se agregue a este bonito espacio donde no hay motonetas, no hay motonetas, no te quieres meter a la brava a la central de Abastos y por supuesto no andas vestido de Robocop. Déjame saludar también al doctor Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas, quien le va a poner la sal y la pimienta también a esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Vicente, pues aquí muy a gusto de compartir nuevamente la mesa con Carla, creo que ya está volviendo también como una suerte de rutina y pues está bien, está padre y con Jairo y pues ahora que comentabas de que si nos conocemos o no, pues sí, efectivamente, yo nada más te he visto una vez, esa vez que nos vimos en el Auditorio Nacional y pues nomás así como que medio de lejos y nos saludamos, pero sí, efectivamente, y bueno, ya eso de recibir dinero, pues ojalá fueran todavía los mil cinco pesos de las Raki, yo también voy a poner ahí mi botecito, ¿no? Este, pero sí, efectivamente, pues esa es la gran diferencia y yo honestamente con todo lo que se robaron, el saco de Puz, Triana y todo ese tipo de gente que no sean tan miserables como para no darles ya veinticinco pesos, pues este, quiere decir que están en bastante crisis, ¿no? Yo creo que más bien es una llamada ahí, pues a que ya se vienen las campañas y a que lo contraten, ¿no? A las Raki, hay que recordar, ahora que hablaba de las motonetas, Jairo, pues que está en la nómina, ¿no? Si no recuerdo mal, ahí de la alcaldía Cuauhtémoc, para que, pues también la gente, buena hondita de la Roma, Condesa, Juárez, etcétera, que no quisieron votar por Morena, pues disfruten lo votado. Pues sí, hablando de los veinticinco pesos, gracias Alejandra Flores por la superetiqueta de veinticinco pesos que nos acaba de hacer llegar. Hoy, hoy compareció en la Cámara de Diputados, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por la, el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí, ahí cuestionó al Poder Judicial por la falta de imparcialidad. Qué bueno ver a una mujer joven como la Secretaria de Gobernación levantar la voz con contundencia ante la oposición. Vea y escuche. La vida pública debe ser cada vez más pública, que cuando se cometen excesos o cuando hay jueces o magistrados que no están actuando con la imparcialidad debida, debe de transparentarse. Y por eso, como ustedes saben, desde las conferencias mañaneras se ha establecido un espacio de cero impunidad. Porque vemos, y sí vemos, tanto ministros como jueces y magistrados, que no están tomando decisiones con apego a principios jurídicos, sino con apego a principios ideológicos. Y eso no puede dejarse pasar. Por eso, y porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no seguir con este juego político de la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, es que, pues habría que seguir insistiendo en esta depuración en el Poder Judicial. Mi querida Carla Mote, te escucho. Pues primero decir que sí, como bien comentas, Vicente, es, pues, muy, yo lo digo como mujer, esperanzador, ilumina el panorama ver a una secretaria de Gobernación tan joven, además, alzando la voz de forma tan contundente. Yo ayer, en la mañanera, la estaba observando, justamente presentó el caso del fiscal feminicida de Morelos, Uriel Carmona, que es uno de tantos casos en los que, en general, el sistema judicial, el poder judicial, tiene, pues, estos visos, justamente como ella bien dice, que, pues, actúa más ideológica y políticamente que con apego a las normas y a la imparcialidad. Yo creo que este tema es crucial, lo sabemos, ha estado sobre la mesa, el propio presidente de la República, pues, lo ha estado ventilando mucho, insistiendo en la necesidad de que exista en nuestro país una reforma. De ahí, pues, se deriva este proyecto, pues, digamos, yo diría ya a corto plazo, que es el plan C, que consiste en que en las elecciones del 2024 se logre la mayoría calificada con el objetivo de lograr esta reforma al poder judicial. Y, pues, hay muchos casos. Yo creo que estamos observando cómo el poder judicial utiliza las herramientas jurídicas para judicializar la política, y estoy pensando en algunos casos específicos. Ya mencioné el de Uriel Carmona, que encubrió, entre otros casos, el feminicidio de una jovencita, Ariadna, que sucedió en los límites entre Morelos y la Ciudad de México, y que apenas salió libre. Por ejemplo, los amparos concedidos al tema de los libros de texto, incluso los de Xochitl Galvez, cuando, pues, hace todo su show diciendo que el presidente ejerce contra ella violencia política de género, cuando, pues, le dan este documento político que la hace ir a tocar a la puerta de palacio. Es decir, estamos ante algo que es muy peligroso, muy riesgoso, porque ya lo hemos visto en otros países latinoamericanos, que es la intromisión de los poderes judiciales, de las herramientas judiciales, por parte de los grupos de derecha o conservadores, para entrometerse ilegítimamente en la política, propiciar juicios contra líderes políticos de las izquierdas, y yo creo que es algo que tenemos que tener presente. Es ilegítimo, porque el poder judicial debería de ver por la justicia y no por intereses personales, políticos, de grupos específicos, como vemos que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, esta comparecencia de la secretaria de Gobernación, pues, me parece que dice contundentemente lo que se ha repetido en diversos espacios, que tiene que ver con esta forma ilegítima de proceder de los tribunales, del sistema de justicia, y también otra cosa importantísima, ya para terminar, que tiene que ver con los privilegios totalmente, no solo ilegítimos, sino inmorales, salarios que están por encima del del presidente de la república, no acatar el mandato constitucional de austeridad republicana. Sabemos, por ejemplo, ahora que hasta con el dinero, que es dinero público, se pagaban sus clases de yoga online, sus talleres de fútbol, con trofeos muy lujosos, y un montón de prebendas que no tienen nada que ver con su labor. Entonces, esto es, pues, a todas luces algo indignante. Sigamos poniéndole el ojo a este tema, porque, pues, así allá va esta cuestión de cómo vamos a votar en el 2024 para la mayoría calificada, y que cambie la forma en la que se eligen los ministros, y también cómo funciona, en general, el poder judicial. A ver, mi querido Jairo, ¿tras ganas de hablar de la excelentísima, honorabilísima alcaldesa con permiso, ¿cómo es? Con licencia en el reino de la Cuauhtémoc. Ojo, ya fuera de broma, si sigue con su soberbia, si sigue con su narcisismo, esta señora va a provocar un día de estos una tragedia. Lo que pasó hoy en la central de Abastos estuvo así de generar un zafarrancho de grandes magnitudes. ¿Cómo la viste tú, mi querido Jairo? Pues sí, ya conocemos a Misandi, a Misandi Baticuevas, cómo actúa, pues le gusta el espectáculo, le gusta dar show, le gustan las entradas fastuosas, ¿no? Pues lo malo es llegar vestida de Robocop, este, vestida así, este, como para salir de granadera, y luego con un montón de motocicletas que no tenían ni placas, con un montón de personajes bien raros, quién sabe de dónde venían. Hay quien dice, hay gente malvada, mi querido maestro, gente que nos escucha, que dicen que hicieron el cártel de Tepito. Yo creo que no, la verdad. Para mí que lo sacó de trabajar de la delegación, aunque no tendría derecho, porque ella pues ya, como es, tiene licencia, no tendría derecho a sacar gente de su chamba para acompañarla a un lugar donde no pidió permiso. O sea, ¿cómo te vas a meter ahí al, a la central de abatos? Pues no, chileme una gorda, listas, ¿sabes lo que es más aún doloroso? Lo que anunció Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Échalo, Sigrid, para seguir escuchando a Jairo y sus comentarios. Tengo a los hechos objetivos, ¿no? Finalmente vamos a ver qué es lo que sucedió ahí, y yo ya di alguna información inicial que tenemos. Respecto de las motocicletas, nos informan los compañeros que estas fueron remitidas al depósito vehicular, al corralón, por los hechos que mencioné. Eso, eso te puedo asegurar, conociendo a Sandra Cuevas, que fue lo que más le dolió en el ego, que le hayan mandado al corralón sus motos, mi querido Jairo. No, pues ya sabes lo difícil que es sacar un vehículo de un corralón, pobrecita. A lo mejor tiene un negocio de rapi en las noches, y ya no va a poder repartir sus productos, sus dulces, ya ves que ella se hizo millonaria vendiendo dulces, así como Sochi y Galvez vendiendo gelatinas. Entonces sí, es un espectáculo, pues sí, de la provocación. Tú no puedes llegar a un lado, imagínate que llegara a tu casa y, bueno, no a ti no, porque sí, a ti sí te odia. Pero digamos, con cualquiera que llegara a su casa, un montón de motociclistas, todos de negro, y luego ella encabezando el mitin, pues sí, te daría terror, ¿no? Pues hay que pedir permiso, hay que anunciar. Y ella alegaba que le pidió permiso a Clara Brugada, y Clara Brugada le explicó con toda la tranquilidad, hasta buena onda. Oye, querida, querida Sandra, yo hace dos semanas que pedí permiso, ¿no? Tengo licencia, entonces yo no puedo ordenar ni dar permisos de nada ahorita, y ese en efecto no puede hacer eso. Entonces con eso se querían parar. Entonces este personaje fue a generar ruido para que la gente hablara de ella, sobre todo ahora que me la peluciaron los del Prianchu, los del Frente Marchito, me la peluciaron bien gacho, o sea, de veras, ni la pelaron los del PRD, que se supone que son sus brothers, no me la pelaron. Y por supuesto está buscando algún otro espacio político por el cual treparse, haciendo ruido, escándalo, pues con sus arrebatos clásicos. A mí me extrañó, mira, fíjate, si hubiera llegado con pelotazos, a lo mejor me la reciben, pero pero iba así, nada más, este, como para un operativo, para ver, para un apañón. Entonces eso no, no genera buenos, este, pues buenos recibimientos, además con toda calma y que no oiga usted, no puede pasar. Y claro, lo que tú dices es cierto, es el peligro de que rebasaran las normas y que esto se convirtiera en una tragedia, porque ella traía la moto encendida y las personas la tenían detenidas, o sea, se suelta la moto por alguna razón y se lleva a algunos de corbata, ¿no? Y además puso en peligro incluso a la gente que venía con ella, que se sentían muy, muy, y cuando vieron que llegaron, pues este, todos los de la central, ¿no? La gente que son gente, gente brava, gente que sabe lidiar con, con la, con las cosas y encontrarse de pronto, pues también tiradas con las motos tiradas, les se las arrebató, hubo jaloneos. Entonces eso no se puede repetir en otras delegaciones. Pues a lo mejor a las panistas ahí me las reciben, aunque lo dudo mucho, ¿eh? Yo creo que Tabuada no la va a dejar pasar tampoco en la, en, digo, en las, este, allá en Benito Juárez. No creo que en Coyoacán le den chance, porque aquí también, que estamos en Coyoacán, no, no, no la aprecian demasiado, ni siquiera los prianitos. Y creo que Sandra, no, tonta no es, es muy inteligente, no va a ir por el lado de Tave, por lo del papá y el cebollado. No, qué miedo, que te parezca, que te parezca el señor, el señor Tave con su, entonces yo creo que tiene todo mal planeado, como todo lo que hace ella nace, pues de la euforia, de la molestia, no, no, no hace una planeación sensata de nada, pues no va a poder ahora ni ir a quejarse con el ángel de la independencia, pobrecita, ya me la dejaron sola. A ver si no, se la jala, pues por su actitud y sus formas, verás, Tegui, en una de esas. Por ahí va. A mí se me hace que. 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 Y ella, pues en la motoneta, imagínate los dos, recorriendo los desiertos, como en película de los Almada, qué bonito. Me hiciste acordar de mis, de mis años de chamaco, cuando se ponía el cinito ese ambulante en un baldío en la colonia Tierra Blanca de Navojoa, Sonora, por allá entre la quinta y sexta, y ponían la marcha de Zacatecas, que era algo así como apúrense porque ya vamos a empezar el ojo de vidrio y hasta Chelelo salían esas. Pero bueno, perdón por, por desviarme. Para que pueda dormir tranquilo, Víctor Aramburu, le voy a mostrar cómo Xochitl Gálvez asegura que ya fue a presentarse ante la UNAM por el tema del título, de la tesis plagiada o del reporte plagiado. Esto fue lo que declaró la señora que está como a 800 puntos de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024. Ahora me voy a referir. Senadora, ¿ya le respondió algo la UNAM? ¿Ya le comentó el nombre? Ya comparecí a la UNAM. Ya presenté, ya presenté la, lo que acredita que yo me recibí mi título profesional como experto en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, una empresa constituida para hacer edificios inteligentes y ya, 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 ya me presenté a la UNAM. ¿Cuándo compareció? ¿Andé? ¿Cuándo compareció? Hoy. ¿Hoy? ¿No quieres hablar de mí? Ni mi marido me preguntó. Ya comparecí en la UNAM. ¿Y cuándo le van a dar una respuesta sobre esta comparecencia? Pues mira, y también les dije que si quieren hago otro trabajo y puedo presentar uno sobre de cómo hacer una buena matriz energética ahora con mi experiencia en el Senado, o cómo resolver el tema del agua en el país ahora con mi experiencia como senadora. También puse eso en la mesa. ¿Pero los plazos ya para, de aquí en adelante, para resolverlo? No tengo prisa. Yo respetaré y acataré lo que la UNAM vive. Oiga, ¿fue por voluntad propia o ellos la citan? Nada más hay que pedirle a Xochitl Galvez que en el chacaleo, pues no nos saque intimidades. A nosotros qué nos importa si su esposo no le pregunta qué es lo que hace en el día. Pero bueno, en el día precisamente en el que el Universal publica una brutal encuesta, la señora anda diciendo que ya fue a la UNAM, que ofreció hacer otro trabajo por la licenciatura, porque pues sí plagió, pero plagió poquito, pero para que vean que es de buena voluntad. No sé si tengas por ahí la encuesta, miren nada más. Mi querido Víctor Aramuru, deja tú el plagio, la arrastrada políticamente hablando, de acuerdo a esta encuesta del Universal. Ahora sí que ni modo que digan que el Universal es cuatrotero, 50% de intención para Claudia Sheinbaum y el 20%, ni juntando a Samuel y a Veraste y alcanzan a la doctora. Mi querido Víctor, te escucho. Pues de hecho ya lo dijo Vicente, ya dijo que la semana pasada le daban 50 puntos de diferencia y que en esta le dan 30, y por ahí pues un tuit, no diciendo que el Universal es cuatroteísta, pero pues insinuando como si estuviera cuchareada la encuesta, ¿no? Es muy curioso que los que se dedicaban a cucharear encuestas, ¿no? Sobre todo esa casa encuestadora, Gea Isa, que es del exdirector de Pemex de Calderón y del exdirector del CISEN de Felipe Calderón, Guillermo Valdés, esos eran los que cuchareaban las encuestas que ponían así a Peño Nieto, 150%, ¿no? O sea, puntos que ni Obama tenía. Daba risa justamente por ahí del 2012. Y ya vimos que la estrategia de esta señora es hacerse de manera sistemática, o sea, patear el balón, haciéndose la chistosa, ¿no? Justamente pues sacándose ese chiste de intimidades, de que pues mi sumarino le pregunta qué fue lo que hizo. Y pues en el caso de... Y vamos, dicen, no, pues voy a... a presentar, ¿no? Lo de mi empresa y voy a presentar esto en los trabajos que he hecho. Sí, pero ese no es el problema. El problema es que plagió. Y, pues, nivel del rincón del vago. Ahora, yo honestamente conociendo cómo es esta señora, ni siquiera creo que ese trabajo lo haya hecho ella, ¿eh? Se lo ha de haber encargado al becario del becario del becario del servicio social, al cual seguramente no le pagaron ni los 25 pesos de la RACI. Y, pues, básicamente hizo todas las cosas con las patas, ¿no? Como está demostrado ahí. Y, pues, el tema no es que pueda subsanar el plagio que cometió, o sea, con otro trabajo, sino que pues ya lo hizo. Y si lo hace para algo, para titularse, como lo hizo también para el caso de la supuesta simulación, de la supuesta donación, ¿no? Que más bien fue una simulación de su departamento, pues, ¿cuántos otros cadáveres esqueletos no tendrá en el clóset? Y eso, que con todo y todo, debe ser de las menos corruptas o de las que menos con la que tiene que le pisen, salvo la de Botarga Dinosaurio, dentro de esa coalición del PRIAN. Y algo que me da mucho gusto, justo ahora que mencionabas, lo de la encuesta publicada hoy por el Universal de Buendía y Márquez, que, pues, hasta eso se caracterizan por ser metodológicamente sólidos. Y sí, efectivamente, también nadie va a decir que Buendía, el encuestador que se inauguró como encuestador en tiempos de Carlos Salinas, pues, va a decir que es Pro4T, ¿no? Pero lo que vemos es que ya le están pasando la factura gacho. El PAN tiene un saldo de opinión negativo, o sea, hay más gente que tiene una opinión mala o muy mala, que siempre navegaran con esta banderita por ahí, de ser los buena ondita de la coalición, pues ya no. La gente ya no se chupa el dedo. Justamente creo yo que gracias a espacios como este y a otros, a las benditas redes sociales, pues que han logrado romper ese oligopolio que durante muchos años nos tuvimos que fumar y que parece que también ya está en decadencia y están en quiebra las dos empresas, tanto Televisa como TV Azteca. O sea, el PAN tiene un saldo de opinión negativo de menos veintiséis puntos y en el caso del PRI de menos cuarenta y dos, en el caso del PRD de menos veinticinco. Vamos, hasta el verde ya tiene un saldo de opinión positivo de dos puntitos, ¿no? Y bueno, y en el caso de Morena, pues, sí es abrumador, ¿no? Es cincuenta y siete puntos a favor, ¿no? A diferencia de los que tienen el PRI, el PAN, el PRD de manera negativa. Este, menciona, pues, que hasta el verde. Entonces, yo creo que esto, pues, apenas es el comienzo de una temporada donde vamos a ver, pues, que Xochis Galvez va a ir cayendo, pues, cada vez más. Lo estaba diciendo Leon Krause, ahí es que no la conocen. No sé si la conocen. Y la gente tiene también opinión negativa sobre ella. Seguramente no tan mala como la que tendría de otros personajes, pero, pues, de que la gente sabe quién es, ¿no? Y sabe quién la impulsa. Ahora, pues, ya no nos dejamos engañar, ¿no? En general, la gente ya nos deja engañar. Antes de ir con Carla Mote en esta segunda vuelta, debo de decir que hay un video que me preocupa. En algún momento, yo decía y seriamente que Lili Tellez necesitaba buscar terapia profesional por sus desplantes. Sandra Cuevas ya le habían recomendado incluso eso, buscar terapia. Este es un video que me dicen que en el equipo de producción que circula de Sandra Cuevas precisamente hablando de una gran visita a Iztapalapa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estos personajes gobiernan en una alcaldía tan importante como la Cuauhtémoc? Ahora con licencia buscan ser en este caso una jefa de gobierno de la Ciudad de México si tienen claros tintes? No sé, yo no soy experto en esas cosas, pero le voy a pedir al equipo de producción que me rescate ese video precisamente de Sandra Cuevas que circula en redes sociales porque algo no está bien. O yo estoy loco o vea y escuche. Buenas tardes familia de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia. Ha sido un día muy interesante es el día número uno de dieciséis que vamos a recorrer esta hermosa Ciudad de México. Y hoy tocó Iztapalapa. En punto de las seis de la mañana salimos con dirección a la central de abasto la central de abasto que es el mercado más grande del mundo. el mercado que genera más de setenta mil empleos directos y más de trescientos mil empleos indirectos. Además de toda la riqueza que genera. Quiero decirles que esta mañana estuvimos en algunos andenes. Sin embargo ya cuando íbamos de salida nos encontramos a la administradora es decir la administradora de la central de abasto nos abordó y prepotente grosera pues nos exigía que debíamos salir. Las cosas empezaron a tornar de una forma distinta. Yo aunque traigo a un número importante de personas siempre les pedí que guardaran la calma. Para pelear se necesitan dos y nosotros no venimos a pelear y no venimos a pelear porque a ver a ver a ver lo último a ver lo último que yo recuerdo es que hay un video donde dice no me voy a ir como que válgame Dios está igual que los amigos que tienen el pan de cártel inmobiliario yo de qué me hablan dice Santiago Taboada o dice Jorge Romero el coordinador de los diputados del pan a nivel federal pero bueno le voy a pedir a Carla Mote que opine de los de los temas que van quedando sobre la mesa como así lo considere pero también voy a poner este sobre la mesa mi querida Carla porque lo acabo de leer y en serio que estas cosas me generan un gran malestar y es que se trata de también el consejo de la judicatura federal parte de este poder judicial escuchen nada más no sé si viste tú el reporte querida Carla pero se extiende el derroche el consejo de la judicatura federal nos clava meditación cine teatro y hasta lucha libre y no es broma sin embargo la revista electrónica sin embargo publica que el consejo de la judicatura federal cuya presidenta es la ministra Norma Piña la ministra presidenta de la suprema corte destinó para este año millones de pesos para el pago de clases virtuales de meditación talleres de yoga para niños servicio de estacionamiento transporte cafetería adquisición de ipad y para festejos a los padres madres y niños que incluyeron boletos para el cine el teatro el acuario y la lucha libre a veces creo que 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 el maestro Dalí no exageraba cuando se llegó a quejar del del méxico y lo surreal que es nuestro país y estas cosas son así como como una una obra de Dalí no puede ser posible mi querida Carla pero bueno ahí tú decides el tema y con mucho gusto escuchamos tus opiniones y tus comentarios gracias Vicente pues ya que me das viada pues vamos a platicar de estos tres temas lo de Sandra Cuevas a mí me parece o sea yo estaba pensando ¿qué es lo que quiere esta mujer? ¿no? ya la cepillaron del Frente Amplio Opositor ya le pues básicamente la utilizaron yo podría decir fue una alcaldesa que estuvo durante el periodo en el que pues ha estado al frente de la Alcaldía de Cuauhtémoc golpeando constantemente a Morena particularmente la doctora Claudia Sheinbaum recordamos estas escenas donde fuera de la Alcaldía empieza pues prácticamente a mentarle la madre a decir que la va a golpear ¿con qué cara viene ahora esta señora a salir a Iztapalapa confrontar a la gente trabajadora de la Central de Abastos y además a quejarse de que la están violentando y de que esas no son las formas porque fíjate que con esta visita que inaugura hoy pues este recorrido que quiere hacer por las 16 alcaldías durante 16 días pues no es casualidad primero que elija Iztapalapa que es yo creo una clara confrontación que está haciendo con Clara Blugada que es una mujer de 10 que ha hecho un gran trabajo en la Alcaldía de Iztapalapa y que está posicionadísima en la Ciudad de México y que pues elige ir ahí elige confrontarla lanza un tuit antes de ir en donde le informa que va a ir a la alcaldía a ver es que esta mujer ha vivido del escándalo se la pasó en su gestión aventando pelotas con dinero confrontando a grupos culturales a gente que pues pacíficamente salía a bailar con escándalo tras escándalo con una actitud retadora todo esto que muy bien dices que puede requerir tratamiento psicológico yo diría más bien que le apostó a eso como una estrategia de marketing político que le está pues digamos a cierto sector de la Ciudad de México que tiende al autoritarismo que puede ser muy conservador incluso católicos pues muy creyentes de la religión porque ella se la pasa hablando de Dios y citando a la Biblia es decir todo esto es un personaje a Sandra Cuevas la tiene comida su personaje que creó para ser posicionada en los medios para que todo el mundo le hiciera memes y está digamos que funcionando en un nivel en el que es muy conocida pero yo no creo que sea conocida por buenas razones y que esa popularidad que logró tejer en ese periodo no le alcanzó para que el propio frente y los partidos de los que no militan pero que está ahí metida pues le hayan dado la espalda entonces yo la veo perdida yo sinceramente no sé qué quiere no sé cuál sea su tirada si ya sabemos que no va a ser la candidata por el frente pues por ahí se puede decir que a lo mejor como bien dice Víctor que la jale el frente que la jale Verastegui entonces bueno a lo mejor la vamos a seguir viendo en estos 16 días haciendo desfiguros y prepárense para los memes porque seguramente va a haber una avalancha de memes en redes sociales y otra la del plagio de Xochitl Galvez la verdad es que a mí lo que más como decirlo o sea no lo comprendo es como este sector de la intelectualidad de derechas conservadora que por ejemplo entre ellos estuvo este artículo que publicó en Exos Sheridan en donde aplaude la sinceridad de Xochitl Galvez al asumir que pues hubo un plagio en su trabajo de graduación diciendo la pendejie y que lo contrasta con estas fake news porque ahí sí son fake news que han tratado de acusar a la doctora Claudia Sheinbaum también de plagio y le parece mejor la actitud de aceptarlo de Xochitl Galvez que la defensa científica que hace la doctora Claudia Sheinbaum es decir están totalmente fuera de sí si condenaron de tal forma lo que sucedió con la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel y ahora salen a relativizar este plagio de Xochitl Galvez con argumentos tan flojos la verdad es que pues justamente lo que se nota pues es la deshonestidad y es tremendo también que la propia UNAM haya y eso desde mi punto de vista siga sin tener protocolos claros sin haber modificado sus reglamentos porque después de lo de la ministra dijeron que lo iban a hacer la UNAM hasta la fecha en estos casos se la ha visto totalmente detrás de los cuestionamientos es decir está como muy pasiva a mí eso me sorprende porque es la primera que podría dar claridad y que en su caso pues se le retirara su título a Xochitl Galvez que en su caso bueno en el caso de Xochitl no implicaría que pierda la candidatura seguramente la seguirían apoyando pero si habla de su deshonestidad intelectual y de su falta de ética y ya para terminar sobre el derroche que ya lo venimos platicando en el poder judicial bueno es que quien no quiere tener clases de meditación online yo no me imagino ni siquiera como será eso que uno prende su computadora para quedarse en silencio con otras personas que están conectadas en un zoom porque no lo puedo concebir como eso se pueden considerar legítimo se alinean los chakras a través de los audífonos no me estoy burlando pero si me estoy burlando no claro que si es una ridiculez Vicente es que en que cabeza cabe y yo no sé la cantidad que eso les cuesta pero no creo que ha de ser barato pagar esos cursitos para que prendan su compu y se queden callados alineándose los chakras o pensando en la eternidad y meditando que cosa tan ridícula además bueno pero son privilegios ilegítimos y hace muy bien el presidente en pues mencionarlos cada vez que se pueden hablar de esos excesos que hay que decirlo una y otra vez están en la ilegalidad porque la austeridad republicana está a nivel constitucional y estos pillos se ampararon para seguir teniendo estas prebendas entonces pues ahí sí se necesita que cambie lo que está sucediendo en el poder judicial de la federación Vicente bueno y hoy que Marcelo Ebrard recibe la mala noticia hoy que la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación declaró inexistente la presunta omisión de la de Morena respecto a la admisión del procedimiento iniciado su queja luego de las encuestas hay legisladores que se dicen monrealistas o cercanos a Ricardo Monreal que ahora se están uniendo a los marcelistas y yo no sé si pretendan votar en contra del presupuesto de egresos del 2024 y así de una vez por todas quitarse la máscara y exhibirse como traidores a la 4T traidores al obradorismo pero definitivamente pues esto es de llamar la atención yo no sé cuántos sean yo pensé que lo único que tenía Ricardo Monreal era vergüenza luego de los resultados en las encuestas pero dicen que hay legisladores monrealistas bueno que se suman a los marcelistas y sigue la mata dando y sigo escuchando comentarios y opiniones ustedes deciden los temas mi querido Jairo Calixto Albarrano pues sí pues es que parece que Marcelo Ebrard no entiende que que realmente no no se le quiere y no se le quiere fundamentalmente yo creo en la izquierda porque no ha demostrado ser verdaderamente de izquierda su discurso sus palabras sus maneras sus formas no tienen que ver con alguien de izquierda y peor aún y es lo que yo he insistido en los últimos tiempos es que ni siquiera ha podido o querido pelearse de manera frontal como se debe de hacer en estos tiempos en que buscas en que buscas una candidatura con la gente de la oposición no hay un solo comentario crítico de Marcelo contra la oposición de ninguno de sus personajes jamás jamás se ha referido a ser chingales de una manera crítica o ya dijeras al chiquilicuadri al prianchu nada nada ahí coqueteo coqueteo ¿no? pero lo cierto es que no tiene una palabra de cuestionamiento señalamiento contra la oposición entonces eso lo siento Marcelo pues lo hace sospechoso frente al electorado de izquierda pues no lo ven como alguien de los suyos diría diría de los nuestros o sea yo si diría ¿cómo es posible que no le diga algo a la señora del huipil cualquier cosa pues plagió robó lo de las gelatinas ya nos los demostró nuestro querido Ángel Valderas que es era imposible que hiciera 600 gelatinas diarias ni siquiera pudo decir el tema de la casa roja tenía tantas posibilidades ya no pensemos en la en las toneladas de noticias falsas que sueltan la oposición en contra de la de la 4T y de sus aliados de sus personajes entonces lo hace sospechosista entonces ¿por qué de antes cree que se ha ganado el aprecio del votante de izquierda? pues yo creo que en eso está mal pero claro lo que tiene es un gran rencor y una gran ambición ¿no? entonces así como ah fíjate él ha sido más crítico incluso con la 4T porque Claudia con Claudia Schemann no lo dijo yo no soy esa señora ya que se lo dice cantando entonces tristemente yo esperaba mucho más de él creo que todo el mundo esperábamos no que fuera a ganar porque no iba a ganar nunca pero que fue una una candidatura digna una campaña digna fue una cosa ridícula y sin gracia pero está enojado por supuesto está haciendo lo que Monreal dijo que iba a hacer y claro con una pequeña ayuda de Monreal eso está movimientos moviendo sus cuadros amenazando con pues desestabilizar el presupuesto lo cual es muy grave o sea 50 mil millones los quieren los quieren mover claro eso que significaría reabrir el tema ¿no? hacer otras mesas hacer más relajo mover las cosas de un lado para otro para un tema de manipulación mediática ¿no? porque al final son hay dos carreteras más acá en mi pueblo y otra aquí es una carretera una carreterita del amor como la de su jefe Diego entonces cosas así entonces realmente es una cosa muy mañosa muy chafa muy pobre de Marcelo Ebrard que como dices está enseñando el cobre y entonces está siguiendo lo que su su brother Monreal le sugirió lo que iba a hacer él en un principio solo que no obtuvo la fuerza ni nada ya vio que vale vale gorro Monreal que es un cero a la izquierda ¿no? ni a la izquierda de su cero hasta la ultraderecha entonces aquí tenemos a un personaje enojado que busca la manera más chafa de ganar una candidatura que no se la merece además no hay manera de que se la merece ni siquiera sus encuestas le dieron la razón entonces se ha convertido tristemente en un personaje miserable manejando a personas a diputados a gente ¿no? para llevar agua a su molino de una manera miserable triste chafa ¿no? de lo que había sido una carrera más o menos interesante con sus con los oscuros pero creo que en momentos brillantes y luego echando todo a perder ¿cómo vamos a acordarnos ahora de de este de de Marcello? pues un pobre diablillo no va a terminar en la típica el TV va a terminar mandando 25 varos allá a este alarraki va a acabar de palero de alarraki y te digo guarden este tweet ya que estás hablando de eso sobre el tema de alarraki también quiero escuchar lo que piensa Víctor Aramburu a ver si no me meto un balazo en la pata como decimos en el pueblo porque nosotros por mucho tiempo hemos apostado a las audiencias hoy el presidente hasta se burló de alarraki pero me parece ridículo que estos personajes que hasta aviadores son en el caso de alarraki en la Cuauhtémoc anden pidiendo de 25 pesitos y si a eso le sumamos el caso de Kenia López Rabadán que me pareció detestar hoy sí hoy sí dije yo que que pasa en la política mexicana estos dos casos para que nos opine Víctor Aramburu no tienes por ahí el tweet de de Kenia López Rabadán Sigrid este tweet con el que pretende hacerse la de cuento a Gerardo Fernández Noroña vamos vamos a a ver a ver si lo tienes por ahí échamelo por favor donde está Kenia López Rabadán ahí está ese mira Noroña desayunando los que te faltaron para defenderte ante la gandalle que te hizo Sheinbaum en Morena y está comiéndose un par de huevos yo vuelvo a preguntar yo insisto que tal si una expresión de esta magnitud la hiciera un hombre a una mujer no lo estarían buscando colgar del palo más alto políticamente hablando a ver Víctor qué qué carajos es esto ya la verdad esto es una locura la decadencia del pan o sea la misma que veíamos por lo cual la gente lo rechaza porque hay que recordar cuando se santiguaban y eran el partido de la decencia creo que hasta se autodenominaban en tiempos de Fox y se apretaban el silicio y con personajes como Salvador Abascal que muy persignados etcétera pues lo que vemos ahora es una bola de vulgares porque además no es la única Kenia López su candidata es quien mejor los representa en ese sentido en términos de vulgaridad y ahí es justamente esta lógica medio torcida que tiene no sé si Claudio X González y también los panistas que equiparan a vulgaridad con popularidad que son dos cosas muy diferentes vamos ver a esta persona a Kenia López a Xochitl Galvez haciendo sus chistes pues son dignos de la hora pico ¿no? de Jorge Ortiz de Pinedo en su momento hace ya muchas décadas Polo Polo no se hubiera atrevido ni a eso con eso te digo todo lo que pasa y canse así es o sea y lo que vemos ahora pues esta decadencia de estas de estas personas y confunden eso es lo que yo quería decir o sea ven que el presidente López Obrador o que Claudia Sheinbaum tienen una alta aceptación y una alta popularidad entre el pueblo y entonces hacen como que esta lógica rara ¿no? de equiparar pueblo vulgo ah pues entonces pues vamos a poner a alguien vulgar ¿no? y es como el caso pues de Kenia y de Xochitl Galvez que pues sí creo que esa ya es la decadencia ¿no? en su momento también con Vicente Fox y pues claro que esto es violencia política de género pero honestamente caer ya en este tipo de babosadas de ir a denunciar y bueno y que el tribunal lo agarre ahí como pretexto pues para meter su cuchara política porque a lo mejor pudieran curarse en salud y salir en defensa de Fernández Noroña pero guardarla para una cosa posterior y quizá de quitarle los derechos políticos a algún otro candidato ¿no? entonces yo creo que no hay que caer en su juego está muy está muy cabrona la situación porque ¿cómo no denunciar por ejemplo las jaladas de Ricardo Salinas Pliego contra por ejemplo claro no entiendo o sea son vulgaridades tal ¿no? o sea ¿de qué se van a vestir o de qué máscaras se van a poner en Halloween y ponen las fotografías de Citlaly Hernández secretaria general de Morena y de Laida Sanzores ¿cómo no denunciar? y aparte que el tribunal que la autoridad electoral no sancione esta violencia artera contra contra las compañeras o sea es que está es un temazo ¿no? o sea lo digo por lo choncho por lo complicado perdón Víctor el problema es que luego te la voltean o sea digo yo coincido contigo que son conductas deleznables pero creo que también la gente les pasa factura o sea ya te hazteca por favor o sea es 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 un muerto desahuciado que nada más se mantiene ahí porque este viejo se está colgando ahí de una cláusula para no pagar a los acreedores cosa que él no haría ¿no? haz todo lo contrario a lo que hace con sus negocios pero luego te la guardan en el tribunal de ahí se cuelga y entonces al rato el que van censurando es al presidente ¿no? y las mañaneras por un show que va haciendo gala de su vulgaridad Xochitl Galvez entonces si es como un asunto ahí que yo creo que más bien no hay que caer en su juego porque eso es lo que yo creo que está está provocando al igual que el saco de puso o sea ahí sí creo que latina bastante bien Noronha pues identificar el nivel de vulgaridad de este tipo de personajes y más allá del tema de no caer en su juego pues también hay que pues regresarle la dignidad a la política ¿no? que este tipo de gente le ha quitado la ética la dignidad y la ha tratado de transformar en un juego vulgar pues creo que de este lado lo que se tiene que hacer pues es regresarle justamente pues que la política tiene que estar casada con la ética y también con la dignidad y no caer en ese tipo de shows pues que justamente son dignos de personas deleznables como Kenia López y Ricardo Salinas que eso está vea peor ¿no? y ojalá pues ahora que se andan ahí curando o quitaros un poquito también la mala fama que tienen estoy esperando que salga la encuesta nacional de calidad de pacto gubernamental a ver cómo le va a los jueces pues ojalá ya lo hagan pagar impuestos ahora que se están poniendo al corriente con el tema de los libros de texto y con otros más bueno que ya dijeron que no lo van a traer pues ojalá pues ahora sí ya Salinas Pliego no tiene otro tribunal máximo y ojalá ya pague sus impuestos y pues también que la gente le pague factura pues en TV Azteca y apague la televisión ¿no? y mejor se venga a espacios como este que creo que además lo hacen ojalá que así sea mi querido Víctor ¿por qué no cerramos aquí invitando la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes hermano? pues así es bueno pues de entrada me encuentran generalmente en este espacio los miércoles a esta hora por la noche agradezco mucho y coincidir también con Carla y con Jairo y a veces con Horacio y a veces con Alina que son como que los que normalmente aunque también me ha tocado con Manuel Ibarra con otros personajes que justamente ¿no? algunos sí los conozco físicamente y a otros no pero pues es un placer coincidir aunque sea de manera virtual y bueno pues ahí me encuentran en lo más absurdo en los medios un programa relativamente nuevo que pasa por Capital 21 a las cuatro y media los sábados donde justamente nos pitorreamos más que las vulgaridades pues de las cosas absurdas aunque también hay vulgaridades que son absurdas o la mayoría de ellas son absurdas en las cápsulas de Economía con Sazón que pasan ahora por Capital 21 y en las redes sociales ya sea en X o sea en Facebook en TikTok estamos explorando esa nueva red y bueno pues también en Instagram y a mí me pueden encontrar en X en la arroba B de Víctor Aramburucano y de manera mensual en el dato encerrado en la revista Sentido Común y en las columnas plebeñas y pues muchas gracias y buenas noches o sea andas por todos lados yo pensé que con mucho respeto el chile de todos los moles se llamaba Jairo Calixto Albarrán en donde te podemos apoyar a ti mi querido Jairo yo te iba a lugurear porque yo meto los pisos en agua hermano de verdad me duelen me duelen yo le hago eso oye querido maestro pues mira ya sabes que pueden encontrar en arroba Jairo Calixto en el yo le sigo diciendo Twitter pues es que ya se me quedó en arroba Jairo Calixto ya siempre hay emoción hay trots hay Xochibots Xochitrolls Xochihaters bueno hay gente buena sensata y cotorra en ese en ese lado de Twitter y también pueden encontrar todos los de de lunes a viernes en Milenio y en el portal de Milenio mi columna Política Cero es de lunes a viernes y ahí ahí pueden encontrar los domingos en el canal 11 a las 10 de la noche en Operación Mamut que ahí ya sabes es gente gente espléndida y maravillosa con la que me dan chance de trabajar con ellos y pues ya sabes que tengo ahí este espacio ahí contigo en la plataforma de Vicente Serrano en Sin Censura ahí los viernes a las 5 a las 4 a las 4 de la tarde perdón a las 4 de la tarde Sin Censura ahí echamos cotorreo la gente se pone se pone bien participa echa la mano entonces me da mucho gusto estar ahí con mi espacio Sin Censura en Sin Censura en Sin Censura ahí me pueden encontrar y en en el YouTube en muchos lados ahí estoy con Jairo Calixto Alvordán ahí me encuentro muy bien mi querido Jairo querida Carla Mote querida respetada amiga Carla Mote porque nos cerramos también invitando a la audiencia para que te lean para que te busquen para que te apoyen Muchas gracias Vicente también a Víctor a Jairo como siempre un placer compartir la mesa y bueno también yo también le sigo diciendo Twitter ahora llamado X nombre raro como los hijos de los mosques que también tienen nombres impronunciables arroba Carla Mote Mote con doble T y pues también ando escribiendo mensualmente en la revista Sentido Común en las columnas Plebeyas y también eventualmente en el soberano entonces muchísimas gracias Vicente por la oportunidad de platicar con tu audiencia Te mando un abrazo Carla muchas gracias Víctor muchas gracias Jairo nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Sin Censura